A los niños se les va inculcando el tema del traje, con el añadido que aquí en Cabezón de la Sal la gente joven también, las chicas, van vestidas de montañesas, con lo cual lo llevan a orgullo. Normalmente hay una fase, una edad entre los 13 y 18, donde da un poco pudor, vergüenza el sentir nuestras tradiciones, pero aquí en Cabezón no, ya lo veréis luego, todas las chicas van de montañesas y eso es un orgullo, y hay que mantenerlo. ¡Gracias!